Bueno, buenos días para todos. Gracias por la invitación y espero que lo que les voy a presentar desde el punto de vista optimista con respecto a cómo se está tratando el tema de HLV en la Argentina sea de utilidad para ustedes, ¿no es cierto? Ya en el título yo lo coloco a esto que si bien es una amenaza que ya está presente en la Argentina, se puede considerar como una oportunidad. Esto un poco lo van a ver a partir de, bueno, la situación que están viviendo los grandes productores y trícolas, ¿no es cierto?, con respecto a esta enfermedad y creo que en nuestras condiciones deberíamos aprovechar esas oportunidades para instalarnos en el mercado, sobre todo internacional. ¿no es cierto? Básicamente el modelo que hemos utilizado es el del HLV en el programa con la imagen del vector, digamos, en la forma de alimentación de 45 grados como se apoya para alimentarse y esa es la enfermedad que... Yo digo que esta enfermedad es una típica de iglesia de pueblo pobre, digamos, porque no tiene cura, ¿no? O sea que es típica. Eso es más o menos para la parte de difusión y que siempre queda ese mensaje. Bueno, básicamente los síntomas para refrescar, seguramente ustedes ya lo conocen, la fruta, tamaño mucho más chico, las hojas presentan este moteado característico que es asimétrico de un lado y otro de la nervadura central, la distorsión de los frutos, ¿no es cierto?, básicamente también a veces se observa aborto de las semillas y la presencia de goma, generalmente en el albedo, junto con la distorsión. Es una enfermedad que en plantaciones comerciales es muy linda para monitorear porque se ve de lejos, o sea que aquellos monitoreadores que no son muy adictos a caminar se la puede observar de lejos a la enfermedad por el amarillamiento que muestra, en cualquiera, sea, ¿no es cierto?, si es una rama o en todo en la planta. Se ve, se la puede detectar desde bastante lejos. No así en el caso de plantaciones de traspatio o de, o sea, de arbolado urbano, ¿no es cierto?, ahí los síntomas son un poco más complicados para detectarlo. Bueno, en hojas, básicamente, como les decía, también hay deformación de hojas, esta asimetría en el moteado, de un lado oscuro, del otro lado la parte más clara, ¿no es cierto?, que es lo que los caracteriza. Es bastante difícil a veces de diagnosticarnos, ¿no es cierto?, pero una vez que uno se familiariza con el síntoma, ya la puede llegar a... Las nervaduras, generalmente, también presentan ese amarillamiento que también puede ser indicador, ¿no es cierto? Este es un síntoma típico del americano, del HLV americano. A nosotros nos ha dado positivo y es un típico, como si fuera una fitostra de pudrición de raíces. Todas las nervaduras, tanto la central como la secundaria, con ese amarillamiento típico, pero responde positivo para el americano, ¿no? El vector ya está presente. Esta enfermedad, por eso la considero una amenaza, porque tiene las tres, está presente en la zona de Brasil, en el norte de Brasil, a 300 kilómetros de la frontera, y está muy presente en Paraguay. No se sabe qué pasa en Santa Catarina y en Río Grande del Sur, y esto sí que es una gran incógnita. La primera semana de agosto estuve visitando toda la semana la zona de Santa Catarina para tratar de observar a ver qué pasaba, y ellos realmente no están trabajando mucho en el tema HLV, o sea que no tienen mucha información. Tampoco tengo la situación de ustedes acá relacionada con Río Grande del Sur, que debería ser preocupante. Bueno, nosotros tenemos el vector en Argentina, aunque no está distribuido de la misma manera en las distintas regiones y trícolas, y también tenemos, sobre todo en el norte del país, la presencia del hospedero alternativo, que es el Mirto, ¿no es cierto?, como raya paniculata, que es un árbol que lo utilizan como ornamental, muy apreciado, digamos, por el aroma que tiene la fruta, y ya el puesto tan de moda ahora, que hasta las novias lo utilizan en los ramos que se ponen en la mano, en los arreglos florales, en los casamientos, o sea que en lugar de restringirse el uso, se ha generalizado a partir del HLV. Esta es la situación de Paraguay, en dos momentos distintos, estos son los focos que se detectaron originalmente, y fíjense ahora en el último año cómo se ha desparramado, o sea que la presión de inóculo es tremenda. Acá estamos en límite con la Argentina, con Formosa y Chaco, y este es el límite con emisiones, ¿no es cierto?, acá con corrientes, o sea que la prisión de inóculo es muy fuerte para todo lo que sea esta enfermedad. A partir del año 2009, se crea el Programa Nacional de Prevención del HLV, con distintas instituciones oficiales, INTA, SENASA, que es el ente fiscalizador, INASE, que es igual que acá, de Semilla, Ministerio de Agricultura, Exapia, y Obispo Colombre, de Tucumán, como específicamente, y dos instituciones, digamos, que reúnen al sector privado, como es Afinoa, en la Asociación Fitosanitaria del Noroeste Argentino, que es la parte productora de limones, básicamente, que es importante por la exportación de limones, y la Cámara de Exportadores del Noreste Argentino, que nuclea a los productores del lado del litorano, ¿cierto? Bueno, estos son los componentes del programa, básicamente la capacitación y difusión. Yo este lo puse primero porque calculo que esta es la etapa que ustedes deberían trabajar fuertemente en un programa de prospección para Uruguay, digamos que todavía no lo tienen, capacitar al sector productivo, pero básicamente también al común de la gente. El principal problema de estas enfermedades es el común de la gente que introduce básicamente a veces material, sin él conocer el riesgo que esto implica, ¿no es cierto? Entonces, capacitación y difusión creo que para un programa de prospección es lo principal. Monitoreo del agente causal y su vector a campo, que era una de las cosas que más o menos quedó pendiente o latente de las conversaciones, las charlas anteriores. Tener laboratorio con la técnica a punto, digamos, para la detección del agente causal, básicamente lo que trataron en el tema anterior, la producción de material de propagación libre de la bacteria y producción de plantas certificadas. Un proceso de fiscalización muy bueno, este es fundamental también para un programa de prospección, básicamente con el apoyo de las fuerzas de seguridad. Nosotros en ese sentido estamos bastante complicados porque nuestras fronteras son bastante permeables, por lo tanto, este problema es uno de los... Ahora vamos a ver una foto de lo que le pasa. Y bueno, ir avanzando en todo lo que sea la parte de investigación y desarrollo, básicamente. Las dos formas que pueden ser transmitidas en las enfermedades son por el insecto vector o a través de material infectado, ¿no es cierto?, por yema, que pueden ser de uso local o introducidas del exterior, ¿no es cierto? Bueno, el ciclo. Ciclo del vector es un homóptero clasificado como hemíctero dentro de lo que es de ciclo incompleto, huevos, ninfas, ¿no es cierto?, de distintos estadios ninfales, y el adulto que, como les decía, característico por su forma que se coloca para alimentarse. Después seguro van a hablar de ese tema. Bueno, esto es lo que yo les comentaba, que es uno de los problemas que tenemos. Fíjense, este es nuestro proveedor de plantas de cítrico, ¿no es cierto? Acá tiene el número de teléfono y todo para llamarlo, y estas plantas generalmente vienen todas de contrabando desde el exterior, ya sea de Paraguay, en muchos de los casos, o en muchos casos de Brasil. Por lo tanto, a veces, también es importante la provisión de material de vivero, ¿no es cierto?, que esté disponible. A veces es preferible el material, aunque no esté 100% certificado, pero que sea conocido. En este caso, nosotros también tuvimos deficiencia con el tema de la provisión de material disponible para el productor o para el que quiera comprar. En este caso, si ustedes vienen, ahí está el registro que la planta es certificada, pero está escrita en brasilero, en portugués. Entonces, es una bergamota. O sea que, esta es la situación un poco de toda la parte fronteriza de la Argentina. Bueno, esto es la situación del HLV en la Argentina a noviembre de 2017, esta información provista por el SENASA. Acá está todo lo que es Brasil, ustedes, Uruguay, Paraguay. O sea, Paraguay limita con esta zona de contingencia, que es Formosa, Chaco y Santiago del Estero. Y Misiones y Corrientes, que son las que están coloreadas en este momento, son las que se han detectado positivos para HLV. Con el mayor número, ¿no es cierto?, en Misiones. En toda la provincia son los puntos rojos, eso. También se ha detectado en arbolado urbano de Formosa, en una planta de pomelo de semilla en el medio del Chaco, y en una planta de mirto, también del arbolado urbano de Santiago del Estero. Esta es la zona productiva de limones, ¿no es cierto?, característica de exportación y todo lo que es el NOA. Los verdes son las muestras vegetales que se han tomado, que no han sido positivas, y las azules son muestras de insectos. Esto también está marcando un poco, fíjense, la distribución del vector en el país, ¿no es cierto?, acá, vecino a ustedes, muy importante. Esto es una cosa que tienen que tener en cuenta. Estos nuevos encuentros también han sido con mucha población de diaforina, también en estos casos, y algo en el norte. Tucumán y este de acá, de San Pedro, todavía se consideran como libres de la presencia de diaforina. Fíjense acá en la zona de Misiones, a pesar de ser la que está infectada, ¿no es cierto?, o la que tiene muchos positivos, no hay mucha presencia del vector, ¿no es cierto? Bueno, acá están los mapas. Estos son todos los puntos que se han tomado de muestreo. Los amarillos son con inspecciones, sin toma de muestra. La muestra se toma de aquellos árboles sospechosos que podrían presentar esa sintomatología, se mandan a los laboratorios para sus análisis. O sea que, ahora después les voy a mostrar los números de todas las muestras que se han tomado, básicamente. Bueno, en el 2012, o sea, tres años después que aparece el programa, o que está presente el programa, se encuentra el primer positivo. En el norte del país, vecino con Brasil, con el estado de Paraná. Se encuentra en esta región, o sea que esto es Brasil. Este es un puente, acá que comunica a la Argentina con Brasil. Y esto es acá las cataratas del Iguazú, que son conocidas. Esta es una ruta que entra en este puente y va directamente hasta las cataratas, ¿no es cierto?, donde es el lugar turístico, por excelencia. Fíjense que la distribución de todos los positivos que se encontraron en el primer año están a lo largo de esa ruta, ¿no es cierto? Esto está indicando que el camioncito ese hizo buena plata con la venta de plantas esta de contrabando. Es lo que indica este mapa, ¿no es cierto? Este es el parque nacional, por lo tanto se creía que podía ser una barrera, pero la enfermedad siguió avanzando. El seguimiento que hemos hecho de una plantación comercial en este caso es una mandarina nova en este lote de 15 años de edad en ese momento sobre un portainjerto de Citranche-Trocher. Acá arriba están las fechas, ¿no es cierto?, junio de 2015. Encontramos las dos primeras plantas positivas en una plantación comercial en junio de 2015. Y bien, como dice la bibliografía, viene en el borde de la cortina rompeviento. Acá pasa la ruta esa que les comenté recién que directamente se encontraron todos esos positivos. Si bien estas plantas venían de viveros, ya lo más certificado, ¿no? Pero aparece ahí. Después, en octubre del 2015, aparece una tercera planta haciendo triángulo, digamos, ahí con la tercera, con las dos anteriores. En enero de 2016, una cuarta. Mayo de 2016, una quinta. Marzo del 2017, en el otro extremo, aquí, de la plantación. Esto lo seguimos monitoreando cada tres meses, tanto visual como con síntomas sospechosos a partir de diagnóstico en laboratorio con PCR, ¿no es cierto? Y en junio de 2017, sigue el mismo número de plantas. Septiembre de 2017, ahora más recientemente, sigue el mismo número de plantas. O sea, las seis plantas, es como que la enfermedad no se ha distribuido en el resto del lote. Esto es lo que yo les vuelvo a repetir, que quiero que quede como un mensaje de lo que yo les llamo la oportunidad que les dije en la primera... En la primera... El índice de diseminación de seis plantas sobre el 720 que tiene el lote estaría más o menos en 0.79. En algo más de dos años, ¿no es cierto? Es lo que se ha distribuido esa enfermedad. Y si uno compara, fíjense los índices de dispersión de HLV, esto es de aire en 2009 de Florida, si bien para plantas de cuatro años una pérdida de 40%, una dispersión de 34 kilómetros por mes ha detectado en ese lugar. En Brasil y San Pablo de Bazanesi, también árboles chicos, ¿no es cierto?, de naranja, 37% de pérdida, dispersión menor que de Florida, 12,5. En México, para Lima, de seis años, 90% de pérdida, esto está marcando un poco también la susceptibilidad de estas especies. Dispersión de 8 a 12 según la localización, datos de Mora Aguilera. Y en este caso de nosotros de la Argentina, en una planta de 12 años y más grande que no va, por supuesto, las pérdidas de, como habíamos visto, de un 0,8% en este tiempo, 300 kilómetros porque la enfermedad ha avanzado por toda la provincia, que tiene 300 kilómetros aproximadamente de largo, en cuatro años, lo cual está indicando una dispersión de kilómetros por mes de 6,25. Si uno compara con esos otros valores, esto está indicando nuevamente lo que yo les decía, que la enfermedad es como que tiende a bajar su ritmo de dispersión. Bueno, esta es una de las muestras, cómo hacemos análisis en laboratorio cuando llega, se saca una foto de la muestra, si es posible con fruta, para las hojas, tener un registro fotográfico, ¿no es cierto? Básicamente, todas las plantas que hemos encontrado son mayores de 10 años, sobre todo en la de traspatio, que les vuelvo a repetir, es bastante dificultoso detectar la sintomatología, porque al no tener un sistema de manejo, los síntomas se hacen muy difíciles. Pero fíjense que está, las mandarinas poncan, esta es básicamente brasilera, ¿no es cierto? Nosotros no producimos comercialmente eso, así que esto está indicando también de que estas plantas vinieron de contrabando. Bueno, las novas, esta como les mencionaba, y las mandarinas oquixu, casi el 50% de las detectadas, ¿no es cierto?, corresponden a mandarinas. Lima rampur, que sería el crabo, que también allá en el norte del país se lo utiliza como si fuera limón, y crece casi en forma silvestre, son casi un 20%, ombligos bajos, naranjas, que básicamente se refiere a naranjas tardías, tipo Valencia, un 20%, pomelo hemos encontrado, y en limones también bastante. todas estas son de plantas mayores de 10 años. Solamente hemos encontrado en plantas menores, en una zona cercana al límite con Brasil, ¿no es cierto?, ahí enfrente, sobre el río Uruguay, en la zona de Santa Catarina sería, ¿no es cierto?, la... Bueno, a partir de estos positivos mandamos a secuenciar, ¿no es cierto?, para ver un poco de dónde venía, ya explicaron bastante en las charlas anteriores, distintos orígenes, de distintos lados de la provincia, ahí en el norte, y se hicieron comparaciones con distintos, todas fueron candidatos a Liberibacter asiáticas, las detectadas, y sus relaciones con, fíjense, con detecciones en República Dominicana, Estados Unidos, Malasia, China, Estados Unidos, Estados Unidos, o sea que esto está indicando de que esto también ha sido importado de algún lado, ¿no es cierto? Bueno, estas son muestras positivas de que hemos... las primeras que hemos encontrado, básicamente, como les comentaba, y con respecto al vector, básicamente, estamos detectando en las zonas de contingencia la presencia del vector en plantaciones de mirtos, ¿no es cierto?, no... es muy difícil encontrar en plantaciones cítricas. Hemos encontrado estos test tripos de abdomen, digamos, de coloración, que en algunos casos la biografía dice que estas azuladas corresponden a aquellas que están infectadas con la bacteria, pero otros reportes dicen que básicamente están relacionados a el grado de maduración, digamos, esto estaría con huevos, esto ya sería ya vacía, y esto ya próxima a a su fin de ciclo, ¿no? En nuestra zona, y yo creo que es una de las grandes explicaciones por las cuales le mostré que hay muy poca presencia del vector, hay en forma natural la presencia de tamarixia. La tamarixia está presente en forma natural en relación de 5 a 1 con algunas de las detecciones que se hacen en trampa en mirto, ¿no es cierto? O en cítrico, ya le digo, tanto visual como por trampas y directamente no cae ninguna, ¿no es cierto? Este es otro tema que tienen que tener en cuenta la hojarasca, ¿no es cierto? Cuando se hace la cosecha, de cada 100 toneladas de fruta aproximadamente, medio vin es de hojarasca, y este es uno de los principales peligros que puede ser en el transporte de básicamente de aforina. Es muy poco frecuente encontrarlo en las frutas, ¿no es cierto? Pero sí, o nada, cero, pero en hojarasca que acompañan a esto, por lo tanto, esa debería ser alguna otra de las medidas, digamos, de prevención, tratar de eliminar la hojarasca, sobre todo en el transporte de frutas, ya sea hasta las fábricas de jugo o a los lugares de empaque, ¿no? Tratar de... Bueno, esto es lo que pasa en cítricos en mi zona ya de emisiones, el número de trampas colocadas, amarillas, no ciertos, adhesivas, en varios lotes, en distintas regiones de la provincia, fíjense, no aparece diaforina, sí aparece la presencia de tamarixia en alguno de esos lotes, esto estaría indicando que a pesar de que no está la diaforina, teóricamente, en algún momento debe estar porque la tamarixia es como que fuera su única fuente de alimentación, por lo tanto, si está presente es que teóricamente debería estar presente la diaforina y que explicaría un poco esas infecciones que encontramos en plantaciones comerciales, ¿no es cierto? Fíjense en el mirtos lo que pasa, ¿no es cierto? En el mirtos el número de trampas en distintos lugares de la provincia, diaforina, sí, está muy presente y también está presente el controlador biológico. Miren, esto que yo les voy a decir capaz lo puede alguno tomar como una locura, pero me parece que usar el mirtos, digamos, como una planta trampa, no sería, habría que pensarlo, ¿no es cierto?, que no sería descabellado con, por supuesto, buen control, ¿no es cierto? Esto le va a permitir determinar momentos, presencia de aforina y sus picos poblacionales, seguirlo, es una idea que tiro así, que puede ser media loca para alguno, pero puede ser interesante para determinar momentos de presencia. Bueno, el diagnóstico de HLV, esto también puede ser información, fíjense, los meses de invierno son las rojos, digamos, esto sería el total de muestras analizadas en laboratorio y los meses de invierno son de donde básicamente se detectan los positivos, este en el año 2017, 2016 y 2015, siempre son desde abril a octubre, noviembre, básicamente, los momentos, esto estaría indicando de que esos serían los momentos específicos para el muestreo, ¿no es cierto?, sobre todo en nuestra zona, ¿no es cierto?, son más fríos, que los meses de verano que son muy calientes, bueno, acá está la presencia de vectores en mirto, ¿no es cierto?, distintos mirto y la presencia de la tamarixia en forma natural, ¿no es cierto?, siempre que aparece la diaforina aparece en pico de presencia de tamarixia en trampas adhesivas amarillas, ¿no?, pero en mirto, ¿no? Esta es otra cosa que deben tener presente posiblemente que en dos plantas que se detectaron positivas, previo a la erradicación, fuimos a sacar muestras y sacamos del norte, del sur, este, oeste, de la planta esa positiva, de la parte superior, de la parte superior, y en todos los casos, si no hay síntomas, directamente da negativo, o sea que este es un tema que ustedes deben tener bien en presente, digamos, de que cuando aparece la enfermedad, que uno puede conocer, aparece generalmente en plantas de traspatio o en plantas, en arbolado urbano, los síntomas son bastante difíciles de determinar, por lo tanto, si no toman la hoja directamente que tienen síntomas, como eso lo decía Bobé ya en su charla, es muy factible que les dé negativo y sería un falso negativo en este caso, ¿no es cierto?, porque la planta estaría infectada pero estaría dando resultados negativos, por lo tanto, es importante sacar, vuelvo a repetir, hojas que tengan esa sintomatología. Bueno, este es el estado de misiones hoy, como les decía, está en toda la provincia, hoy se ha detectado acá en Corrientes también la presencia de seis positivos, también en arbolado urbano, pero en plantas cítricas y en mirtos, y también es la primera reporte de tres diaforios, o sea, tres muestras del vector positiva, también en esta zona del norte de Corrientes. Hemos rastreado en distintos parques nacionales y provinciales de misiones para ver presencia del asiático, digamos, en otras rutasias o citrus asilvestrado, hicimos alrededor de mil registros, doscientas muestras por PCR y resultaron todas negativas. sí nos sirvió para conocer todos los lugares turísticos, digamos, presentes, pero no encontramos ningún rastro. Esto estaría indicando nuevamente de que la introducción del material es desde afuera, ¿no es cierto? O desde el problema. ¿Cómo ha ido evolucionando en los años 2012 que aparecieron las primeras plantas? Bueno, a través de todos los años tenemos doscientos doce en misiones, que es la zona, la provincia más afectada, está presente en toda la provincia, estos serían los departamentos de la provincia, pero ya en el dos mil dieciséis alcanzó casi trescientos metros, trescientos kilómetros que tiene la extensión desde el norte al sur, y fíjense el número bajo de vectores que se detectó en la provincia en todos estos años, ¿no es cierto? Tres en el 2012, dos muestras en el 2013, dos. Esto está un poco relacionado a la presencia del controlador biológico, creemos nosotros, o algún otro factor que hasta ahora no manejamos, pero básicamente creemos que es por la tamarixia. Hay seis laboratorios en el INTA que están en el programa, que están registrados para el análisis de fruta como referente del SENASA, que es el ente fiscalizador. Yo tengo los datos básicamente de lo que son los laboratorios de INTA, acá a Concordia, Bellavista, Yuto, Monte Carlo, en este caso para el vector. Fíjense que un poco la presencia o los números, ¿no es cierto?, están rigados a la cantidad de vector que se encuentra en cada una de estas regiones indirectamente, ¿no? En la zona de Concordia que estaría acá enfrente, es un número bastante alto, Bellavista, tiene mucha presencia, pero se han analizado pocas muestras, Yuto, que es la zona del noroeste en el límite con Bolivia, también tiene bastante alta las poblaciones y en Monte Carlo que es en el norte donde están los positivos, básicamente también. En todos estos años, como les decía, recién aparecieron estos tres positivos en la localidad de Corrientes, o sea, bien enfrente a Yacyretá, o sea, la otra represa que tenemos junto con Uruguay, así que ustedes tienen represa acá, tengan cuidado también. Son los tres primeros positivos que han aparecido en este, sobre 18.610 muestras que están analizadas en laboratorio. En muestras vegetales, fíjense que 9.300 se han analizado a partir de todo el programa, 41 fueron detectadas en Concordia, esto no quiere decir que Concordia sea, sino que se mandan muestras de distintos lugares para ser analizadas. Todas son básicamente de misiones. En este caso, en Bellavista, Corrientes, detectaron 10 positivas y 90 se detectaron en Monte Carlo. hoy en día en la Argentina hay 225 muestras que han sido positivas de traspatio o de plantaciones comerciales que son las menos, pero el número para los de a partir del 2012 es un número relativamente bajo, ¿no es cierto? Por eso vuelvo a recalcar que la enfermedad pareciera como que tiende a disminuir su ratio de avance y se debería considerar como una oportunidad. Máxime, en el caso de ustedes, que tienen básicamente trifoliados, los trifoliados están, si bien no hay resistencia para HLV, están considerados como uno de los más tolerantes y yo creo que hay condiciones ambientales que también deberían ser favorables para que ese ratio disminuya. Bueno, para finalizar, este es el logo digamos del programa con la mano que teóricamente es para frenar el avance de la enfermedad. Yo creo que en este caso si bien no se la ha frenado pero la presencia del programa es lo que ha ayudado a detectar el programa rápidamente y si no tenemos números más altos yo creo que básicamente también es un logro del programa que hoy en día lo fiscaliza o lo lleva adelante el SENASA, ¿no es cierto? Los otros somos acá toda CECNEA, Afinoa, la obstación Ocolombre de Tucumán y NACE de Semillas, SENASA, INTA son los que teóricamente han comenzado este programa y para algunos aspectos a considerar para ustedes en un programa de prospección bueno, básicamente la parte de difusión y comunicación como les dije al principio me parece que es fundamental conocer los síntomas conocer el vector y sobre todo alertar al común de la gente me parece que es imprescindible tratar de buscar los métodos más avanzados para la detección del problema sobre todo cuando recién aparece la enfermedad aparte los síntomas que no son tan manifiestos es importante tener bien adaptados los métodos los protocolos de diagnóstico mejorar los procesos de fiscalización si es posible con mayor relación con las fuerzas de seguridad con la aduana todo eso para evitar si bien ustedes tienen digamos bastante delimitada la frontera y nosotros somos bastante buenos los argentinos así que no tenemos no le vamos a mandar problemas este creo que es un factor muy bueno a considerar digamos de tener las fuerzas de seguridad que apoyen todo este proceso de fiscalización sobre todo control de fronteras ¿no es cierto? monitoreos más frecuentes sobre todo ya les digo en los meses más frescos me parece que son eso tendería a ahorros económicos importantes mantener informada al sector sobre los nuevos focos detectados y a tener programas de comunicación y difusión de cómo va avanzando el problema investigación y desarrollo detección del control que incluye el control biológico nosotros en la zona de Bellavista estamos hace varias temporadas ya tratando de poner una cría de una cría de tamarixia para el control biológico porque en esa zona o en el sur de norte de Entre Ríos y sur de Corrientes no habría digamos cantidades como se encuentra más arriba por lo tanto se está trabajando en ese tema y este hay yo creo que esta sería la única alternativa de alguna transgénico que ya hay disponible sobre todo para bacterias en la zona de contingencia ¿no? probarlo a ver qué pasa y muchas gracias entonces por su atención bueno muchas gracias Juan Pedro continuamos continuamos con Lester Lester perfecto me gusta que la gente salga por sí sola bien Lester marca este que él está con la para porque ahí se marca la que tiene que la con boca la oye Gracias. Gracias.